El Eterno les bendiga. Quiero compartirles un mensaje y le he titulado A causa de la gran tribulación. El Elohim de Israel, el que pelea por su pueblo, es el mismo de los primeros de los postreros. Si queremos saber el final, dice vete al principio, porque él estará con nosotros, él pelea por su pueblo y él nos dice que estemos quietos, tranquilos, un reposo, que confiemos que ahí está nuestra salvación. Y vamos a tomar un ejemplo que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y dice que vinieron los enemigos contra Josafat en una guerra. El nombre de este rey, Josafat, está compuesto de dos palabras, Yahweh y Shafat. Entonces, Shafat es juez, Yahweh es el juez, el que gobierna, pelea, castiga, hace justicia. Entonces, ya aquí nos está indicando de que hay proféticamente una palabra para nosotros en este mensaje. Luego, en el verso 2, dice que fueron donde Josafat y le dijeron, mira, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Y dice el verso 3, que él tuvo temor. Y Josafat dice que humilló su rostro para consultar a Yahweh e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Yahweh. Y que también vinieron de todas las ciudades de Judá a pedirle ayuda a nuestro Elohim. Aquí está lo primero. ¿A quién vamos a pedir ayuda? La palabra aquí, pedir ayuda, es bakash. ¿Qué significa? Afanarse. Consultar. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hacemos, Padre? Recibir su consejo. No afanarse por ir a Egipto o descender al faraón o al gobierno, no. Aquí dice, a buscar con afán el rostro, la presencia de Elohim. ¿Estamos cerca de una guerra literal o también estamos en una guerra espiritual? ¿Qué hacemos? ¿Dormimos? ¿Nos afanamos por alcanzar las riquezas del mundo? ¿Que la misma guerra va a barrer y destruir? ¿Por qué hacer esto es insensato? Las únicas riquezas perdurables están en los cielos. Aquí se afana en vano por la vanidad, por lo que carece de valor. Este es el tiempo de apresurarnos o afanarnos en andar en santa y piadosa manera de vivir, anhelando ese día, sabiendo que aunque todas las cosas serán deshechas, nosotros esperamos en sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia, que seamos encontrados por él sin mancha e irreprensibles en paz, o sea, que no tenga él que arreprendernos, sino en completa shalom, reconciliación con el Eterno. Ahora, ¿qué hacemos? Y como nosotros no sabemos, el ojín sí sabe. Entonces, ¿qué consejo bajo su cubierta de su espíritu él nos va a dar? Por eso es que tenemos que, bakash, buscar afanarnos como buscó el pueblo su rostro. Estas tres letras de esta palabra nos traen un mensaje. Entonces, bakash tiene bet, que es el templo, la casa, y también el hijo, Yeshua, kof, que es el tiempo. O sea, es como llegó el tiempo de la purificación. La tercera letra es chim. Entonces, llega la guerra, la tribulación, y que él dice, búscame con afán, con diligencia, apresúrate que yo te ayudaré. Entonces, esto fue lo que hizo el pueblo. En el verso 6, dice Josafat, Yahweh, el ojín de nuestros padres, no eres tú el ojín en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de todas las naciones del mundo. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y luego dice, en el verso 8, habla de la edificación de este santuario al nombre de Adonai. ¿Pero qué es el santuario, el templo? Pues somos nosotros ahora. Y dice el verso 9, Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Somos el templo. Entonces, nos presentamos delante de él en su presencia. Nos afanamos por buscarle, porque viene espada de castigo, pestilencia, hambre, y él nos ha dado el acceso para entrar en ese lugar santísimo. Y dice aquí, Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Entonces, nosotros, a causa de la gran tribulación, vamos a aclamar, nos vamos a afanar, y sabemos que él nos va a escuchar y nos va a salvar. De eso trata. Entonces, vamos a ir al verso 11. Y aquí, pues, Josafat le dice a Elohim que los enemigos habían venido a arrojarnos de la heredad, que él nos ha dado en posesión. Tenemos una herencia como Israel, el enemigo nos la quiere quitar. El verso 12 dice, Oh Elohim nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. El verso 13 dice que todo el pueblo estaba allí de pie con los niños, las mujeres y sus hijos, y que estaba Yahashiel, dice, hijo de Zacarías, dice que era un levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Yahweh en medio de esa reunión. Entonces, imagínense, están todos ahí. Y hay un levita al cual le llega la palabra. Ahora, en este nombre de este levita hay un mensaje. Este nombre en hebreo es Yahashiel, y significa contemplado de Elohim. O sea, alguien que Elohim contempla con placer. O sea, un hijo de su deleite, donde sus ojos están fijamente en él. Cuando somos obedientes, él fija sus ojos sobre nosotros. Para aconsejarnos, guiarnos, él contempla toda la tierra buscando corazones dispuestos para el derramar su poder. Y allí encontró uno. Su nombre indica que era alguien de agrado a Elohim. Y a éste le llega la palabra, la profecía, el consejo. ¿Qué haría el pueblo completo ante la amenaza del adversario, que era más fuerte, una gran multitud de ejércitos enemigos? A este levita le da la profecía. Era hijo de Asaf. Asaf significa aquel que nos congrega con un propósito, el que nos restaura, el que nos arrebata para él. Asaf significa congregación también, una cosecha de almas. Y es haciendo una referencia al mismo Yeshua, quien nos congrega de todas las naciones, el que pelea por nosotros, el que nos restaura, ¿verdad? Y que nos recoge como una cosecha de almas o el trigo, cuando se cosecha después de una tribulación. Entonces, le había dicho que Josafat está compuesto también de estos dos nombres. Yohei Pahei, Yahweh, el yo soy, y Shafat, que es aquel que pelea, el juez. Entonces, cuando le llega la palabra, miren lo que dice este levita, hijo de Asaf, aquel que el ojín contempla con agrado y se deleita en él. Dijo, oíd, judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Yahweh os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Elohim. O sea, le dice, mira, esta guerra es mía. Cuando nosotros nos afanamos en buscarle, él entra en acción y pelea por nosotros. Él contiende con el enemigo, pelea nuestra causa. Por eso él dice, está quietos, déjenme pelear y me conocerán, verán mi poder, vean mi salvación. Entonces, Yahweh está con los postreros también en su desierto y dice que todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que tenemos que agarrarla para nosotros. Por eso, en el verso 17 dice, no habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos, está quieto y ved la salvación de Yahweh con vosotros. O Judá y Jerusalén, no teman, no desmayen, salid mañana contra ellos, porque Yahweh estará con vosotros. Entonces, no tienen por qué pelear, estén quietos y entonces van a ver la salvación de Adonai. Aquí, donde dice ved, es la palabra hebrea, ra-ah, aparecer. Ustedes van a entender, se va a manifestar mi poder, se van a maravillar, van a descubrir, les van a visitar, le van a reconocer, ¿a quién? Pues aquí el mismo verso lo dice, ved, que es ra-ah, le sigue la palabra aleftaf, ¿verdad? Que es la palabra, que es Yeshua. Y dice, la salvación, que es el hebreo 3, 4, 4, 4. Yeshua de Yahweh. Vean, entiendan, maravillense, reconozcan que Yeshua es la salvación de Elohim. Eso es lo que dice el texto. Él peleará por ustedes. El mismo que peleó en aquel tiempo va a pelear por nosotros ahora, cuando nosotros le busquemos de corazón y nos afanemos y esperemos el consejo y la ayuda de él. Entonces, ¿quién viene? Yeshua, ¿quién pelea? El guerrero valiente, ¿verdad? A él se le ha dado el juicio. El que juzga y pelea, el verdadero. Entonces dice, descansen, estén en reposo para que yo manifieste mi poder. Ustedes me vean, comprendan, se maravillen y entiendan. No hay para qué pelear. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Aquí va a ser algo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ustedes están quietos, tranquilos. Ustedes van a ver el poder. Ustedes van a ver lo que Elohim va a hacer. Lo que ya él prometió, él lo va a hacer. Porque él es el hacedor de maravillas, de milagros. Y dice que él hará maravillas, milagros como los que hizo en Egipto, como lo que hizo con su pueblo cada vez que salía y los defendía. Entonces, esto se va a repetir de nuevo. Dice el verso 18 que Josafat se inclinó rostro a tierra y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Yahweh y adoraron a Elohim. Ustedes se imaginan, ah, viene el problema. Vamos todos a unirnos. Vamos a alabar. Vamos a adorar. Vamos a dar gracia. Vamos a esperar su consejo. Él va a pelear por nosotros. Tú te estás tranquilo. ¿Verdad? Entonces dice, verso 19, Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Yahweh, el Elohim de Israel, con fuerte y alta voz. Entonces, solo piensen en el panorama, ¿verdad? Está pasando todo esto. Consultan a Elohim. Él le da una palabra por medio de un hijo de su deleite, un levita. Entonces, ahora estos se levantan a adorar. Y ahora el rey le dice así, verso 20, Oídme, dice que estaba en pie, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Yahweh vuestro Elohim y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahí está seguridad, prosperidad, paz, shalom. Entonces, ¿qué es la palabra creer aquí? Para estar seguros, confiados. Es amán. ¿Qué significa? Confiar, permanecer, estén quietos, firmes. En esa verdad, créanle. Ahí tendrán esa seguridad. Y dice que se pusieron ellos de acuerdo de que algunos cantasen y alabasen a Elohim con sus vestiduras sagradas mientras salía la gente armada y que dijesen, proclamando esta gran verdad, glorificad a Yahweh, porque su misericordia es para siempre. Y esto es algo que tenemos que entender, abrazar en nuestro corazón. Glorifiquen a Elohim, la hora del juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que su misericordia es eterna y para siempre. Aquí, misericordia es hesed. Imagínense, esa palabra se refiere a ese pacto, esa alianza, al amor, a su buena voluntad, a la piedad, a la gracia, al consuelo, al favor, al amor eterno. Entonces, si ese hesed es para siempre, glorifícalo a él, porque es su buena voluntad pelear por ti. Y luego, entonces, dice en el verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, mire lo que pasó. Yahweh puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, ellos mismos. En el verso 24 dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. O sea, no hubo para qué pelear. Solo tuvieron que cantar, adorar, creer, estarse tranquilos y quietos. Y dice, y que cuando ellos miraron hacia la multitud, aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y esto es lo que Yeshua va a hacer por nosotros también. En Apocalipsis 19 dice que por la espada, por la palabra que sale de su boca, va a derrotar a todos los enemigos y va a pelear por nuestra causa y nos va a establecer. Luego dice el verso 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. O sea, el botín era tan grande que hasta tuvieron que dejar de tanto que era porque no le alcanzaba para podérselo llevar. Dice que tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y el cuarto día dice que se juntaron en el valle de Veracá porque allí bendijeron a Yahweh. Él es digno, él es merecedor, él pelea por su pueblo. Ahí estaba el pueblo alabando, bendiciéndolos, felices y gozosos. Y sabemos que para el tiempo del fin va a pasar lo mismo, él va a tomar la tierra, va a tomar el botín, la riqueza y será traído a su pueblo. Luego dice que todos los pueblos tenían miedo por lo que el ojín había hecho, conocieron el poder del ojín. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo? Dejar que el pelé para manifestar su poder. Y es exactamente lo que va a pasar en este final de los tiempos. La tribulación llevará a su pueblo a la purificación y a la manifestación de sus grandes maravillas y milagro y su poder delante de todas las naciones para luego que su pueblo ha sido humillado y limpio, ser exaltado con él. Y esto es precioso, milagroso, el ojín de maravillas. Entonces, dice en el verso 27, y todos judaíos de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Hacia dónde vamos? A Jerusalén a reinar con Yeshua y dice que iban gozosos porque Yahweh les había dado gozo librándolos de sus enemigos, del adversario. Y dice, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Adonai. Fíjense que andan con arpas, trompetas. También vemos eso en el libro de Apocalipsis, arpas cantando este cántico de victoria. Y dice que el verso 29, que el pavor cayó sobre todos los reinos porque oyeron como Yahweh pelea y le da la victoria a su pueblo contra los enemigos, manifestando allí que él es el el ojín único y verdadero y que nadie puede contra él. Y dice que el reino de el que juzga, el ojín que juzga, porque esta referencia de Josafat, nos lleva al reino, al reino eterno, al reino de paz y de justicia de Yeshua. Dice y el reino de Josafat, de aquel que juzga, tuvo shalom porque su el ojín le dio shalom, paz, por todas partes, haciendo una referencia a este reino final. Ahora, antes de terminar, quiero hablarles de la palabra tribulación que está aquí, donde a causa de nuestras tribulaciones vamos a aclamar a ti, tú oirás y salvarás. Y aquí, haciendo una referencia al el ojín que pelea por su pueblo, cuando nosotros nos afanamos por buscarle, por buscar su ayuda, él va a responder para manifestar su misericordia eterna, su amor hacia ti y poner su nombre en alto delante de todas las naciones. esta palabra aquí, aflicción, es nuestra angustia, que es 6869, Zara, que es angustia de Jacob, la aflicción, la tribulación, también es la venganza, la calamidad, y esta palabra Zara viene de Zar, que significa el rival, o sea, el contrario, el anticristo, el adversario, el oponente que va en contra de Israel, el que te pondrá en estrecho, apretado, o sea, en problemas o opresión, también esa palabra viene de Zur, o Zur, que es afilado o cuchillo, aflicción, rodear para vaciar la tierra, atar, sitiar, entonces, cuando esa tribulación del enemigo, del adversario, venga contra ti, como nosotros somos el templo de Adonai, entramos en la presencia de él, que es su casa, y voy a repetirle para terminar el verso 9, si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, guerra, tribulación, pestilencia, hambre, nos presentaremos en tu presencia, en este templo, en esta casa, a causa, las razones de nuestra angustia, la angustia de Jacob, que ha puesto el adversario, el enemigo, en contra de nosotros, y clamaremos a ti, vamos a afanarnos en buscarte, y tú nos oirás, y tú nos salvarás, y vas a manifestar la salvación de Yahweh, vas a manifestar Yeshua, amén, esta palabra es de poder, es de victoria, es de gozo, es de gratitud, es de alabanza, porque esto va a ocurrir una vez más para el pueblo que clame a su Elohim, que se postre rostro en tierra, adorar y alabar, y que mientras las cosas malas vengan, este pueblo con sus vestiduras limpias estará adorando, y que en el proceso donde él va a purificar a su pueblo, ellos saldrán vestidos de vestiduras blancas y sin mancha, adorando a Elohim, cantando, porque vencieron, porque Yeshua peleó por su pueblo, el que juzga y pelea, amén, el Abba les bendiga.